Yo amé a mi esposa. Siempre. Por supuesto, siempre. Claro. Sin embargo, la mató. ¿Verdad? Un crimen del pasado la obsesiona. Este era Roman Strauss. Y esta es su mujer, Margaret. La apuñaló en el cuello con unas hermosas tijeras de barbero. Sea cual sea la razón, esos acontecimientos le están consumiendo. Un extraño. Soy Michael Church. La ha encontrado. ¿Por qué estás ayudándome? No lo sé, quizás sienta lástima por ti. O quizás me gustes. Ruth está en la hora. En 1948. La hipnosis puede llevarnos a nuestra vida pasada. Espera que corra solo por eso. Hay muchas personas en este planeta que creen en vidas pasadas. ¿Qué es lo que ve? ¿Señor Strauss? Michael, alguien quiere matarme. Todos esos sueños no son reales. Mientras más confía en él, está bien. Más le teme. Esto es exactamente lo que ocurrió entre Roman y Margaret. Yo no soy Roman. Más le teme a unas tijeras. Deme que sea el hombre que acabó con su vida. ¿Roman? Hace más de 40 años. Él iba a matar. ¿Viste al señor Church? En el pasado. Yo no soy Roman. Tú estabas en la casa. ¡Muérgame! Coge esto. Duerme con él. Mételo debajo de la almohada. Si me acerco a ti, vuélame la cabeza. ¿De acuerdo? Yo no te haría daño. ¿Cómo puedo mantenerle alejado? Realmente desea verme. Si matas a alguien en otra vida, ellos tienen la oportunidad de hacerte lo mismo en esta. Es el plan de crédito, Carla. Hombre, ahora y pague eternamente. Quizá Roman Strauss no matara a su mujer. ¿Qué hay exactamente entre tú y el señor Baker? Yo podría ser un buen amigo, Margaret. Si se cree en el destino es porque la gente piensa que esta vez no volverá a ocurrir. El amor y la muerte de Roman y Margaret Strauss inician un nuevo ciclo. Esto está muy lejos de acabarse. Morir todavía. Ya a la venta por sólo 1.995 pesetas. Impresivo.